hola cómo están en esta ocasión les traigo un diseñito con los polvos de beauty big band vamos a comenzar como es uñita natural con una base fortificadora y voy a usar este esmalte hermoso en un tono verde con destellos hermosísimos hermosos a mí me encanta vamos a aplicar una capa delgadita en todas las uñas de esta manera es un color bastante bastante hermoso me encanta ese color tiene unos destellos pero preciosísimos ya van a ver cómo queda al final del diseñito vamos a aplicar una capita delgadita en todas las unitas y a continuación vamos a aplicar la segunda capa ya habiendo dejado que la la capa anterior se secara bien y así nos toma ya bastante es bastante cubrido ya con dos capas es más que suficiente y vamos a dejar secar porque ya es un esmalte tradicional y le vamos a aplicar los polvos efecto espejo los que me enviaron para revisión de beauty big band y tenemos que dejar que el esmalte esté suficientemente seco no totalmente para que se adhiera pero si casi casi vamos a aplicar lo que es el látex en las cutículas para que no hagamos mucho desastre y no nos quede tan embarradita sin la el área de cutículas este es el látex este es un látex casero que yo realicé si les gustaría que lo haga pues me lo dejan en los comentarios y aquí tengo el polvo de beauty big band que es el número 19 y es en este tono verde con destellos hermoso y vamos a aplicar con la yemita del dedo suavemente tallando un poquito así de esta manera para hacer para lograr lo que es el efecto que quede como este efecto metálico esos polvos son espectaculares a mí me encantan ya les he mostrado en otras ocasiones como utilizarlo los podemos poner sobre esmalte semi permanente o más bien esa sería la función pero como ven aquí esto es un esmalte regular y igual da el mismo efecto solo que tenemos que tener cuidado que el brillo que usemos sea a base al agua para que no nos quite el efecto vamos a utilizar esta plaquita de acá y vamos a poner un detallito pequeñito un solo una de las uñas para no perder que en este momento lo que queremos hacer énfasis es en el efecto entonces voy a poner este diseñito aquí voy a aplicar el brillo y eso sería todo lo que voy a realizar para que lo que nos llame la atención sea el efecto espejo vean es espectacular me encanta se los recomiendo mucho dejar el link en la cajita de información por si gustan adquirirlos y el código de descuento por supuesto